Hola, mi nombre es Manuel Rivera, soy presidente de la Confusam Base San Vicente. Yo hoy les venía a comunicar que en los próximos días, el 15 y el 16 de marzo, nuestra base se va a encontrar en paro. He llamado desde nuestro directorio nacional, que es la Confusam, en donde estamos luchando y estamos haciéndole un petitorio al gobierno por algunos puntos que son sensibles tanto como para nosotros, como funcionarios, como que también van en relación directa a la llegada de recursos para mejorar la atención para nuestros usuarios. Por eso nuestro llamado es solicitarle a la comunidad que solamente los pacientes que tengan retiro de medicamentos, la entrega de alimentos, los vayan a retirar el día que les corresponde. Va a haber funcionarios nuestros con turnos éticos en la puerta, haciendo el filtro de quienes van a ser atendidos y quienes no van a poder recibir la prestación. Las curaciones de pediabéticos, esas se van a realizar de manera normal. Las curaciones de úlceras venosas también se van a hacer de manera normal. Y también vamos a solicitar apoyo, y ya lo hemos hecho también solicitándole apoyo a la dirección, con funcionarios que no pertenecen a nuestro gremio o que están en la otra asociación, que nos puedan apoyar para que también los servicios no se vean en desmedro con respecto a la atención. Como Confusam Base San Vicente, le pedimos encarecidamente a la comunidad que tengan empatía, que tengan comprensión con los funcionarios que van a estar realizando los filtros en las puertas, tanto de SESFAM como en postas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!